Ángel Castro, que ya es tarde para ti y para Valeria, porque tienes que levantarte temprano para el programa de Viva la Vi. ¡Ni hace nada! ¡Ni hace nada en Viva la Vi! Así es, no, de cual, andamos con la garganta ya bien cansadita, pero sí, muchas gracias, saben que me divierto mucho estando con ustedes, y si me permiten, me quiero despedir con un baile, ¿les parece? ¡Claro! ¡Sí! ¡Música! ¡Échale, échale la música! ¡Valeria! ¡Él es Ángel Castro! ¡Es títer aquí! ¡A ver, estar diciendo que lo siento a mi papá! ¡Está bella! ¡Está bella! ¡Está bella! ¡Valeria! ¿Qué opinará Valeria? Parece que a Valeria no le gusta. ¡Gracias, Ángel Castro! ¡Raca, traca, traca! ¡Tenemos en Viva la Vi! Ángel, de veras no bailes... ¡Sí, Dios mío! De veras no bailes tú, Ángel, qué ridículo te veo. ¡Uff! ¡Esa, ea! ¡Esa, ea! ¡Esa, es la reta, la reta! ¡Venga! ¡Ah, ah, hábala, 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 hábala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es un momento! ¡Eso! ¡Fío, fío, 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 fío! Si es concursos de hacer el ridículo, pues voy. A ver. La cortada, la cortada. Se cortó, se cortó. Estás cortado, estás cortado. Acuérdate que a los gorditos así se le ven. Y un saludo para mi amiga. No, no, no se viene así, lo que pasa es que lo traen muy arriba. Oye, y sobre todo, ¿cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? No, 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 ese es impresionante. Ahí va, el gusano. Mátalo, mátalo. Ahí va el gusano. Déjate que... Pongan atención. Mátalo. Espérate. Tiene que entrar en calor. Ey, Xavi, espérame, ese ya no me sale. Xavi. Ese ya no me sale. ¿Cómo no? No, pues que... Ustedes... 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 Tengo unos kilitos de más. Ustedes muy ágil. Se envía la columna porque por el peso sí puede... Xavi, ¿y cómo se hace el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Señor, el gusano no se hace, señor. El gusano ya está hecho. Mejor déjenme le digo quién se quiere ganar una cena. El que me diga quién es la que siempre se va riendo o el que siempre se va riendo se ganó una cena. A ver quién me dice esta adivinanza, por así decirlo. ¿Quién es el que siempre se va riendo? A ver. Que le den el medicamento, Xavi, ya, para que se duerma. A saludar al Buema. Buema, ¿cómo estás? ¡Ay, sorte! ¿Ustedes cómo están por allá? Bien, pues, oye, ¿cómo está Gaby? ¿Qué pasó siempre con Gaby? Eh, pues, ahorita estoy sentado, señor Chavana. ¿Eh? Yo a lo mejor me salgo, porque Gaby no quiere saber nada de mí. No, 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 pues, todo bien, señor Chavana, ahorita. Ahorita nada más, este, aguantando el calorcito, porque no se aguanta, la verdad. Pero todo muy bien. Qué bueno, eh... Pero, ¿la chica del antifaz dónde está? Ahorita la tengo dormidita, señor Chavana, porque está bien cansada, ya que la tengo haciendo bastante refugio. Bueno... ¿Y a Gaby? La tiene dormidita. ¿Y a Gaby? ¿Cómo perdonación? A mí me caería bien, claro, David. ¿Sabe a decirme lo que me dijo por... Oye, ¿qué? ¿Qué le dijiste a Big Neuro? Como quieras, si quieres... Después de la pausa, después de la pausa me...